Colombia Mix Colombia Mix Colombia Mix Colombia Mix La única orquesta Merengos, Salsos, Valleno, Carranguero, Norteño, Renchiro, Fandango, Papallero, Corralero, Roquero, Reggaeton, San Juanero, Corro Tropicalísima Hola que tal mis amigos, nosotros somos su grupo Dominio Y estaremos acompañándonos en la versión número 81 de sus ferias y fiestas este 10 de noviembre en Guayatá Invita el señor alcalde Benjamín Piñero, ya saben la música norteña se toma Guayatá el 10 de noviembre Saludos Saluditos Aléjate de mí, porque no te convengo, por tu bien te lo digo, yo no soy lo que aparento No quiero hacer llorar, a tus ojitos tiernos, que en verdad no los merezco Aléjate de mí, lo más pronto que puedas, antes que te enamores y antes de que me arrepientas Disculpe usted Hola que tal amigos, nosotros somos su grupo en el ABC, la WC Queremos primero un saludo bien especial a esa gente bonita allá en Guayatá, Ollacá Donde estaremos celebrando la versión 81 de las ferias y fiestas, así que cordialmente invitados Claro que sí, nos vemos el domingo 11 de noviembre, no se pierdan la mejor música de banda Saludo especial al doctor Benjamín Edinson Piñeros, alcalde Muchas gracias, allá nos vemos y recuerden que esto es Pura Banda, la WC Mi vida, todas las mañanas, siempre me levanto pensando en tu amor Mi reina, ya casi no duermo, siempre me desvelo pensando en tu amor ¿Qué tal mis amigos? Soy Orlando Acosta y quiero decirles que el próximo 11 de noviembre Estaré en la versión 81 de las ferias y fiestas de Guayatá, donde estaremos haciendo una gran parranda Una gran fiesta vallenata para todos ustedes, así que los esperamos Los invita nuestro alcalde Benjamín Edinson Piñeros Allá nos vemos Yo entregué por tu amor lo que no tenía Y te puse en las manos el control de mi vida Y rompí mi alcancía y la aposté por ti Creyendo que tú te morías por mí Pero sigue corazón enamorándote Sigue buscando el bien que algún día llegará Sigue y no le temas a la soledad Sigue buscando el bien que algún día lo hallará No vayas a pensar que siento pena Si notas este brillo aquí en mis ojos Son solo dos gotitas de escarcha Que brotan al saber que ya te marchas Hola que tal amigos, nosotros somos Andrés Efra y Jimmy Vocalistas de la orquesta Banda Fiesta Y queremos invitarlos el domingo 11 de noviembre a partir de las 8 de la noche En el coliseo cubierto del municipio de Guayatá en Boyacá A disfrutar de la octogésima primeras fiestas de Guayatá 2018 Allá estaremos con nuestra banda ayudándole todos nuestros éxitos Los esperamos Invita Benjamín Piñero alcalde Unidos, Guayatá avanza Todas las mañanas de una ancianita Muy desesperada Preguntando por su hijo Pero ella no sabe Que fue revo ausente Que lo capturaron Y lo condenaron Que alguien me explique Que me especifique Que es el amor Pues no lo conozco Nunca lo he sentido aquí en mi corazón He tenido a muchas Muchas por montón Pero como llegan algún día Se al... Hola mi gente de Guayatá, Boyacá Quiero contarles que estaré con ustedes este próximo 11 de noviembre Celebrando las ferias y fiestas Así que allí nos vemos Una abrazo muy especial para el alcalde Benjamín Piñero Allí nos vemos en el coliseo cubierto Y a beber Voy a seguir tomando Porque yo solo me mando Y no tengo Ya que perder Estoy tan aburrido Que estoy que me pego un tiro Por tu vez Dicto querer Yo me acoplo Si te gusta que te traten como reina Puedes leerme sin abrir los ojos Llegamos los dos Buscando un hotel No vi la letra chiquita Muy chiquita Muy chiquita Quiero morir Como mueren Los gallos En los palenques Hola que tal amigos de Guayatá Boyacá Les saluda su amigo Gabriel Arriaga El caballero de la ranchera Quiero invitarlos a que me acompañen este Lunes 12 de noviembre Donde estaré con mis caballos Y mi mariche de América Cantando lo mejor de mi repertorio Para todos Y cada uno de ustedes Invita el señor alcalde El doctor Benjamín Piñeros Unidos Guayatá Avanza Cuando tú y yo nos casamos Ni leímos el contrato Fue por amor que nos juntamos No fue pasión de solo un rato Los papeles Los papeles